Segunda versión de nuestro episodio con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. Sergio, bienvenido. No, ahora tú me das la bienvenida. Bienvenido. Estamos en tu casa. Un gusto tenerte aquí en la Cámara de Diputados. Un día de sesión, martes de sesión. Bienvenido aquí a la Cámara, a la Casa del Pueblo. Vengan, invitados todos. Cómo ven. Si están escuchando esto, por favor vayan a YouTube, mejor a verlo. Les aseguramos que van a tener otra experiencia. Estamos aquí por la invitación del presidente. Nos trajo aquí a la Cámara de Diputados. Diputado, ¿usted fue a mi casa? ¿Fuiste a mi casa? Te invité. Ahora me toca venir a tu casa. Muchísimas gracias por la invitación. Y ahora me toca hacer la entrevista a mí. Órale, dale. Venga. Sergio, ¿qué hace un diputado? Mira, el tema es el proceso parlamentario. Ahorita estamos analizando un dictamen. Me encuentro rápidamente qué es o cómo se da el proceso parlamentario. Un diputado o diputado presenta una iniciativa que es una propuesta para modificar una ley o la constitución y esta se turna a una comisión. Ok. Una comisión es un grupo de diputados que están organizados por temas, digamos, salud, educación, vivienda, energía. Dependiendo del tema que se pretenda modificar, se turna a estas comisiones. Ok. Estas comisiones analizan el contenido y si lo consideran viable lo aprueban. Ok. Si lo aprueban se convierte en dictamen. Este dictamen pasa al pleno donde se debate, se discute y finalmente se vota. Estamos viendo ahorita que se acaba de abrir el tablero de votación, se va a votar el dictamen. Es un dictamen sobre una ley de niñas y niños y ahí se va a reflejar cómo vota cada partido y cada diputado. Ese es el proceso parlamentario, digamos. Qué interesante, ahorita, otra vez, para la gente que se lo está viendo en YouTube, se ve cómo están votando en estos momentos. Qué importante también es hacernos responsables de los diputados que elegimos. Cómo están votando, ¿no? Las cosas que nos importan a nosotros. Los ciudadanos pueden ver cómo vota cada diputado. Algún tema, mira, aquí me están pasando el celular. ¿Se vota con el celular? Señoras y señores, ¿está votando Sergio en estos momentos? Vamos a votar. Estamos en sesiones semipresenciales. Por el tema del COVID. Y se desarrolló una aplicación que permite votar a distancia. No llenamos el pleno para que no haya demasiada gente. Y otros pueden estar en sus oficinas o en sus distritos. Aquí estoy abriendo la votación. Te lee la cara, ¿no? Es de reconocimiento facial. Yo estoy hasta arriba, soy el primero. Gutiérrez Luna, Sergio Carlos. Cuando votan todos en medio atasca, ya sabes cómo son los sistemas, cómo es la tecnología, que no tiene palabra. Pero ahí va jalando. Ya. Entonces, mientras jalas, si quieres, seguimos platicando. Oye, Sergio, y platícanos cómo, bueno, a ver, ahorita se está votando algo relacionado a los niños. Sí, ahí se va leyendo y vemos que se está votando. Es el artículo 57 de la Ley General de Niños y Niños. Mira, ya me abrió. Ahora, con reconocimiento facial. Ahora que me reconozca, ya me reconoció. Ahora voy a votar. Ahí vas a votar. Sigue cargando. ¿Vas a votar a favor o en contra? A favor. A favor, son dictámenes de consenso. Si se pueden dar cuenta, están votando todos a favor. Son dictámenes que ya están, digamos, prehablados. Que están prehablados y al consenso. Y todos están a favor. Ya. Es un tema de niñas y niños, generalmente. Pasan. Sigo aquí ya que me reconozca para votar. Y ahora desea emitir su voto. A favor. Votó a favor. Ahí sigue pensando. Ya dice que ya. Y se refleja ya. Ahí está ya. Sergio Carlos. Ya. Todo esto lo tuvieron que implementar a raíz de la pandemia. Así es, a raíz de la pandemia. Antes de la pandemia votabas desde la curul con el dedo. Te reconocía la huella y tenías las opciones para votar. Ya. Ya lo modificamos ahora para que sea así. Sergio, a todos los ciudadanos nos interesa que los diputados sean productivos. ¿Cómo medir la productividad de un diputado? Mira, hay muchas formas. Hay alguna forma midiendo las iniciativas que presentan, las iniciativas que se presentan y se dictaminan a favor, es decir, que se convierten en leyes. También con las veces que se subió a tribuna. Pero yo creo que debe ser un poco más amplio porque hay diputados que pueden hacer muy buena labor, digamos, generando consensos, dialogando con otros partidos para que avancen las cosas o comunicando en los medios alguna posición de partido, de cámara. Yo creo que la gente va visualizando qué diputado o diputada es el que está más en actividad. En actividad. Oye, son 500 diputados y diputadas, ¿verdad? Sí, 250 hombres y 250 mujeres. ¿Se necesitan los 500? ¿Qué opinas de esto? Mira, es un análisis que se ha venido de alguna manera comentando durante mucho tiempo. Creo que sí pudiera haber una reducción. Son 300 que se eligen en territorio. Se llaman diputados de mayoría en un distrito. Hay 300 distritos en el país, por cada distrito se elige uno. Y 200 de representación proporcional en una lista que viene atrás de la boleta y donde, según el número de votos que obtenga el partido, entra el número de diputados de la lista. Las listas son de 40 personas. Y entran, pues, hay partidos que meten uno, hay partidos que meten 18 como Moreno. 18. Oye. Por circunscripción. Son cinco circunscripciones en las que se divide el país. Ya. Oye, hablemos de las finanzas personales de un diputado. O sea, ¿cómo funciona la carrera de un diputado? Mira, recibimos 74 mil pesos de dieta. Un apoyo, eso es lo que recibimos de ingresos. Son netos, ¿no? Sí, de ingresos. Se tiene un apoyo para viáticos, traslados, porque hay diputados que vienen de Tijuana, de Mexicali, de Oaxaca, de Mérida. Se trasladan todas las semanas. Claro. Entonces, eso, hay un apoyo que varía según de dónde vengas. No es lo mismo venir de Tecama, que Estado de México, que de Tijuana. Claro. Pues está más caro. Y finalmente un apoyo para algunas actividades que también es una cantidad menor, alrededor de 40 mil pesos, que se comprueba y que tienen que ser bajo ciertos parámetros de comprobación. La verdad es que desde la legislatura pasada se acotó muchísimo todo. Aquí había un barril sin fondo. De prestaciones. Se acabó prestaciones, dinero que no se comprobaba, los llamados moches, que eran estas, pues digamos, sobornos que recibían algunos diputados por incluir en el presupuesto de ingresos algunas obras a sobreprecio. Esa es la verdad. Y eso, pero eso, ¿cómo lo regularon? No, ya no existe ese tema, porque lo que viene del presupuesto de ingresos, las obras que están en el presupuesto vienen del Ejecutivo. Nosotros las analizamos aquí, pero no hay ninguna negociación. Lo que pasaba antes es que negociaba un diputado con un gobernador o con un presidente municipal y le decía al gobernador del presidente municipal, oye, hay un puente, necesito 500 millones para hacer el puente, te voy a dar el 10%, 50 millones, muy bien. Pero el puente costaba 250 millones. Sí, claro. Entonces esa era la componente que había todos los años. Eran 20 mil millones de pesos que se manejaban discrecionalmente para repartirse entre los diputados y diputados. Pero a ver, nada más, vuélvenos a explicar cómo eliminaron esta parte, o sea, para que no existiera esa prenegociación entre gobernador y diputado. Ya no permitiendo que ninguna autoridad, digamos, presidente municipal o gobernador, negociara directamente con los diputados, incluyendo temas en el presupuesto. Los temas que están en el presupuesto están muy consensados, son genéricos, no son intereses individuales de alguien. Ok, o sea, ya no es el diputado que dice yo quiero un puente en tal estado, o una carretera, o un hospital, lo que sea. No, son temas muy generales que impiden que se genere esta práctica. Ya. Oye, eso es súper importante. Eran 20 mil millones de pesos que se iban en reparto a diputadas y diputadas y en estos llamados moches, que eran eso. Justamente moches, sobornos, por conseguir una partida para hacer una obra a sobreprecio. Ya. Y entonces eso se viene eliminando, porque aparte el presupuesto es una de las funciones más importantes de la Cámara de Diputados. Es una de las funciones más importantes, es una función única. Solo la Cámara de Diputados participa de este proceso. Aprobamos todos los años el presupuesto de egresos. Una negociación amplia. Que ya nos dijiste, oye, se toman hasta... Cinco días duró el año pasado. Sesionamos de 10 de la mañana a 11 de la noche durante cinco días. El último día acabamos como a las 2, 3 de la mañana. Fue algo muy intenso. Ya. Y platícanos un poco más de este proceso, o sea, de la aprobación del presupuesto para que la gente entienda, pues así como nosotros hacemos nuestro presupuesto, es el presupuesto del país. ¿En qué se va a usar el dinero? El presidente de la República manda el proyecto de presupuesto de egresos donde conjunta su proyecto de presupuestos y los de otros entes o poderes. De la propia Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, del Poder Judicial, de órganos autónomos, todos se conjuntan en un proyecto de presupuesto de egresos. Llega aquí a la Cámara, se turna la comisión de presupuesto. Hay una comisión de presupuesto. Esa comisión generalmente hace una labor de, digamos, de escucha, de audiencias con diversos interesados, por ejemplo, universidades públicas, campesinos, ganaderos que tienen algún interés legítimo en algún recurso que puede reflejarse en infraestructura o en apoyos o en cualquier otra cosa. Después de todo ese proceso, lo que se hace es ya proponer un dictamen que se sube al pleno y se empieza a dar el debate. Se empieza a dar el debate, que puede durar, como dices, cinco días. Así es, puede ser algo muy largo. Oye, sé que te tienes que ir, te voy a hacer una última pregunta. ¿Deberíamos de meter educación financiera generalizada en todo el país? Mira, yo creo que siempre es bueno saber cosas. Creo que la educación financiera es importante en lo personal, pero también para el desarrollo profesional. Eso ayuda, por ejemplo, a fomentar emprendedores. Quien tiene conocimiento de las finanzas en lo elemental puede visualizar cómo administrar algún proyecto, una idea, un desarrollo o sus finanzas personales. Sin duda, sí estoy a favor de que pueda dar este conocimiento. Todo conocimiento favorece al desarrollo. ¿Hay algo en la ley actualmente que promueva esto? Fíjate que no, pero es un buen punto. ¿Empezamos o qué? Si presentas tu iniciativa, si elaboras tu iniciativa, yo la firmo, yo la presento. Vámonos, ya está el reto. Lo acabamos de firmar aquí, la iniciativa por la educación financiera de nuestro país. Sergio Neta, muchísimas gracias por el tiempo. Sé que andas corriendo. Tengo que ir a presidir, justamente se quedó la vicepresidenta. Me dio chance, me cubrió para venir aquí a la entrevista con mucho gusto. Muchas gracias por hacerte el tiempo. Y te vamos a dar un recorrido por la cámara en un rato más. Muchísimas gracias. Para que la conozcan en tu auditorio. Y en mis redes, ahí van a poder ver el video. Gracias, Sergio. Como siempre, Maurice. Un gusto. Nos vemos. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio.